Móvil de emergencia Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy en nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Una persona del sexo masculino en estado putrefacto fue encontrado flotando en las aguas del río Ulúa en el municipio de Potreríos. Según agentes de la Policía Nacional Preventiva, unas personas que circulaban en las orillas del río descubrieron el cuerpo de la persona que estaba siendo arrastrado por el agua. Un minuto más tarde, un equipo especial de rescate del cuerpo de bomberos a bordo de una lancha llevaron el cuerpo a las orillas del río para que las autoridades de medicina forense realizaran el respectivo levantamiento, el cual fue trasladado a la morgue como desconocido. Familiares del joven Marvin Noé Pineda, de 25 años de edad, que fue asesinado por oponerse a un asalto en el sector de San Antonio Cortés, retiraron el cuerpo en horas de la noche de la morgue del Ministerio Público. Bueno, nosotros auxiliamos, nos trajimos la Cruz Roja y se lo murió. Yo el papá de él, sí, ella la mamá de él, ella mi esposa. El muchacho tenía 25 años ya y trabajaba en Aves de Honduras. No, él lo asaltaron, se puede decir, por quitarle la bicicleta, la motocicleta que andaba él. Creo que por eso fue. Y nosotros allá los avisaron a las 4 y 40 que él ya estaba baleado y lo trasladamos porque nosotros no somos de Río Lindo, somos de San Antonio, de una aldea de la Providencia. Y allí en esa aldea, antes, hace seis meses, con un hermano de él, a él le pusieron la pistola en la cabeza, al hermano le dieron acá con un puñal. Y las autoridades, solo el ratito que pasó el suceso, están ahí, de ahí solo molestándolos a ellos, ahí quitándoles las cosas porque ellos no han dado licencia y si no andan es porque se las han robado los ladrones. Un fuerte tiroteo se registró en horas de la noche en la 27 calle de la Colonia Pradera, donde una estudiante que fue identificada como Yaceli Libet Ramírez Linares, de 18 años de edad, resultó con un balazo en la cabeza. Según información policial, integrantes de dos estructuras criminales que operan en el sector, estaban en un enfrentamiento a fuego cruzado, cuando el estudiante circulaba para su vivienda del colegio donde estudiaba y le impactó el disparo en la cabeza. Siendo trasladada a minutos más tarde a la sala de emergencia del Hospital Mario Catarido Rivas, por miembros de la Policía Nacional Preventiva. Según sus familiares, la joven, quien es estudiante en el Instituto Reyes Caballero, cursaba el último año de la carrera de informática. En horas de la madrugada, autoridades del Ministerio Público realizaron el levantamiento de una persona en la morgue del Hospital Mario Catarido Rivas, quien, según manifestaron los familiares, estaba hospitalizado desde el mes de septiembre, después que fue atropellado por el conductor de un vehículo. Frente a la colonia del Valle del Boulevard del Este, este fue identificado como Miguel Reyes, de 76 años de edad. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con los hechos más relevantes que se dieron la noche de ayer y madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos El Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencia.